en este vídeo vamos a ver cómo podemos compartir la señal de internet de nuestro iphone con un pc comenzamos en nuestro iphone pulsamos en ajustes o configuración pulsamos en punto acceso personal según el país en lugar de punto acceso personal nos puede aparecer compartir internet de cualquier manera ahí es donde debemos de pulsar nos aparecerá esta pantalla en la cual habilitamos las dos opciones que nos aparecen si no lo están ya fíjate en la contraseña que nos aparece aquí porque es la que tendremos que escribir en el pc nos vamos a nuestro pc y pinchamos abajo a la derecha en el símbolo del wifi se nos abre este menú en donde tendremos que buscar el nombre de nuestro teléfono iphone lo normal es que empiece por la palabra iphone aquí lo tenemos pinchamos ahí y después en conectar nos piden que escribamos la contraseña la que vimos antes en el teléfono una vez escrita pinchamos en siguiente finalmente permitimos la conexión pinchando en sí ya tenemos internet en nuestro pc espero que este vídeo te haya sido útil muchas gracias por tu atención adiós